¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Bienvenidos, ¿cómo le va? Bienvenidos a Plus TV Bienvenidos a estos fines de semana que nos reencontramos siempre como hace más de 14 años para que usted la pase bien Nosotros la pasamos bárbaro porque hacemos todo este trabajo para usted Hacemos todo este programa para que usted lo disfrute Y si usted lo disfruta, bueno, tenemos así como todo redondeado Todo acordado, todo cerradito Estamos aquí en marcha A partir de ahora para que de aquí en adelante Durante una hora usted pueda disfrutar lo que preparamos toda esta semana Esta semana que va a ser realmente muy interesante Y lo que usted va a poder ver ahora va a ser más interesante aún Primero, porque vamos a hablar de una gran feria Que viene aquí a la ciudad de Santa Fe nuevamente Para realizar una feria de vinos que usted no se puede perder Porque le vamos a pasar todos los datos para que lo anote Y esté presente en esta gran feria de vinos nobles Vamos a tener una invitada de lujo que vamos a seguir hablando Sobre un tema muy interesante que también nuestros oyentes Y nuestros televidentes dejaron a través del programa de la radio y de la tele Muchas inquietudes Esto no es todo, ¿qué es lo mejor para un santafesino? Una buena cerveza, una buena cerveza Y de cerveza vamos a hablar también Y para que todo esto gastronómico pueda cerrar Tenemos que acompañarlo con una comida Nuestro gran chef, nuestro único y el inigualable y exclusivo chef Que tenemos aquí en nuestro programa Nos va a deleitar con otro de los platos Que ya nos tiene acostumbrados en la mejor manera Todo esto acompañado con algunas sorpresitas Y también con cosas que usted no se puede perder A partir de ahora comenzamos con este Plus TV Que no afloja, obviamente, y que no se detiene Y que conmigo va a estar Vero, como siempre Vero Sabini, que ahora las vamos a ver Porque nos va a ir presentando distintos segmentos en nuestro programa Nosotros comenzamos, arrancamos Preparados todo, equipo completo para estos adelantos La ciudad de Santa Fe y toda la comunidad Se prepara para una gran fiesta, ya es un clásico Se viene la cuarta edición de esta Feria de Vinos Nobles Y Oscar Saigdón es uno de los responsables Y justamente quien nos trae siempre buenas noticias Porque se acerca esta fecha Y nos vamos a preparar a pasarla muy, pero muy bien Unas horas increíbles Oscar, muchas gracias por estar acá No, gracias por la invitación, gracias a ustedes Qué lindo, ¿no? Se hizo un clásico esta Feria de Vinos Nobles Sí, sí Ustedes tuvieron la suerte de participar del año pasado Fue algo realmente maravilloso Donde el mayor orgullo nuestro fue el elogio de los bodegueros que vinieron Claro Supongamos, vamos a hacer una breve introducción Para aquel que a lo mejor está mirando el programa Tal vez nunca se enteró, no supo ¿Qué es la Feria de Vinos Nobles? Bueno, es una feria de vinos Donde vos vas y vas a degustar en todas las bodegas que van a estar Que este año son 50 y hay algunas sorpresitas más Degustar los vinos que te gusten Que quieras probar, que quieras conocer, que no conozcas No tenés que pagar un peso extra a lo de la entrada Por eso Y conoces y tenés la particularidad de nuestra feria Es que van los dueños o van los enólogos Que es el que te va a contar y te va a explicar lo que vos quieras saber Y vas a recorrer estas más de 50 bodegas que van a estar presentes Vas a ir con tu copa Porque con la entrada hay una copa obviamente de regalos Vas a ir recorriendo con tu copa Y vas a ir tomando todos los vinos que quieras Sin límite alguno, sin ningún costo extra Exacto Y eso es realmente maravilloso porque uno va probando Y va buscando a lo mejor lo que el paladar le va más agradando O tal vez conociendo otras bodegas y otros vinos también Claro, el tema es que van, bueno, bodegas reconocidas por su marca También van a estar Pero están las que están en nuestro corazón Que son bodegas que han arrancado con nosotros En la parte que es de nuestra distribución Que son las bodegas a las que nosotros más apoyamos Y son las que más nos apoyan Y es la que más queremos que la gente conozca Que no son las bodegas tradicionales Que son tradicionales porque se lo han ganado No porque se lo hayan impuesto por propaganda Son bodegas excelentes O sea, no quiero hacer nombre porque voy a dejar algunas fuera Pero las más importantes están todas El año pasado, bueno, la gente que nos sigue hace muchos años Ha visto las imágenes, las notas que hicimos con vos Y con toda la gente que también está a cargo de la organización Y con distintas personas, como vos decís, referente de la bodega Porque eran los dueños, los hijos de los dueños Gente, obviamente, o el gerente, o el enólogo Que realmente fueron notas muy interesantes Muy nutritivas para el televidente Pero a lo que yo quiero ir en este caso La gente que va a poder disfrutar, obviamente, de esta nueva edición ¿Cómo hay que hacer para acceder a las tarjetas? Para no perdérsela Porque ha sido un éxito tan grande y tan rotundo el año pasado Que me imagino que este año se hay que tener así como una previa O tratar de anticiparse Para no quedar a lo mejor afuera o sin el lugar Esa es la idea, o sea, las tarjetas están en ventas en nuestros locales Ya las podés comprar No sabemos todavía si en la entrada vamos a vender Según la venta anticipada, claro Sí, la idea es venderlas antes Pero bueno, algunos compromisos van a quedar para la puerta Pero ya hablados previamente Ustedes fueron testigos, el año pasado fueron 2.220 personas Impresionante Y este año esperamos 2.800 Impresionante para cuántas horas, 4, 3, 4 horas Y este año va a ser de 19 a 23.30 Bien, 5 horas Sí, algo así Qué bueno Pero sí, la idea es comprar la entrada ahora ¿Cómo podemos hacer? ¿A dónde tenemos que acceder? ¿A qué locales? ¿Cómo nos podemos contactar? Aquí en Santo Tomé, bueno, en nuestro negocio En San Martín 1648 Ajá En Oteca Vinos y Cosas En Santa Fe, en la vieja Dama Juana En Urquiza el 22 Y en López Casa de Vinos Que está en calle Junín, entre San Martín y San Jerónimo Bien, ¿redes sociales? Redes sociales, todas A través de las bibliotecas A través de las bibliotecas Nosotros ya tenemos las entradas Están Y quería hacerte un comentario Con las entradas que vendemos en el local Sí Nosotros Vas vos, compras una entrada Están numeradas, obviamente Ponemos tu nombre Y el número que te llevas de entrada Y ya te explico por qué eso Con ese número Pero el día posterior a la feria Se va a hacer un sorteo Con la Lotería Nacional De una caja de champán Qué bueno O de vino A elección del que gane Qué bueno Y las entradas tienen Tres valores distintos Ajá O sea Casi son gratis las entradas O sea, son gratis Pero no podemos ponerla gratis Porque si abrís la puerta Para que la gente vaya a tomar vino Ya se desvirtúa el motivo Tenés media ciudad adelante Exacto Adentro Pero bueno Tenés una entrada básica Que cuesta 350 pesos Que tenés acceso a todas las degustaciones Y te llevas la copa Que es una copa que vale Muchísimo más que la mitad De lo que cuesta la entrada Claro Una copa cualquiera cuesta ese importe Sí Y después tenés una Una entrada De 850 pesos Que te llevas la copa Tenés el mismo derecho Mucho que todo De tomar De probar los vinos que quieras Ajá Y esa misma entrada Y esa misma entrada te sirve de voucher De 850 pesos Tenés un voucher de 2900 pesos Para cambiarlo por vinos de alta gama Tenés un lugar destinado a la gente que compra esa tarjeta No quiere decir que tenga que estar encerrado en ese lugar Ajá Y obviamente te vas a tener que aguantar Este El equipo de la producción del programa No, no, no Porque sabés que estamos ahí presentes siempre Porque nos encanta Obviamente Aparte Si no los tengo a ustedes Parece que no Que no se hace No, nos encanta Nos encanta Y la verdad también Acompañado esto Porque seguramente más de uno estará pensando Si voy a pasar por 50 Están Y voy a tomar tantos vinos ¿Cómo hago para poder Este Bueno, sostener mi alcohol ¿No? ¿Cómo hago? Comer Comer Va a haber stand de comida Va a haber 6 restaurant Con stand de comida Va a haber lugar para que se sienten Para que coman a su gusto La idea nuestra es que Los precios sean acorde a A la situación que vivimos Claro A los bolsillos Sí que sean accesibles Que haya mucha variedad Y además va a haber una Fiambrería que te va a vender unas Tablas individuales Con fiambres y queso Claro Que ya van a estar previamente preparadas O sea que no vas a tener que demorar Buenísimo Esa es la idea Y que aparte siempre, ¿no? Después de un éxito tan grande Siempre hay que tratar de sostener Y de mejorar cada una de las cosas Que uno lleva adelante Así que Oscar Mil gracias 23 de agosto próximo 19 horas Ventas anticipadas No se olvide de estar esto Como dijo Carlos La entrada es prácticamente gratis Porque si todo lo que vos te llevas Lo compras O te lo tomas Hace cuenta que vas totalmente gratis Sí, y una cosita para que aprovechen más la feria Vayan a las 19 Claro, exacto Vayan a las 19 Y para no quedar afuera Compren la entrada anticipada También También Porque va a haber un momento que Se terminó la entrada Obvio En el próximo 23 Esta gran feria de vinos nobles Que usted no se puede perder ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras fami Mi corazón Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Mundo Estético Fábrica de muebles Para gabinetes y peluquerías Mundo Estético La mayor variedad de herramientas y accesorios para profesionales Mundo Estético Fábrica de muebles Para gabinetes y peluquerías Envíos a todo el país Farmacia Pesetti Julieta Horario corrido Envío sin cargo Perfumería Atención y apos Y obras sociales PAMI 100% Farmacia Pesetti Julieta Avenida 7 de Marzo 1760 Envío sin cargo Al 47 40 A 37 5 Santo Tomé Cardona Hermanos Materiales para la construcción Una parte nuestra está en cada hogar de la región Chapas, sanitarios, cerámicos Y todo para la construcción Envíos a domicilio en el acto al 474-0969 Planes ahora 12 y 18 Cardona Hermanos Córdoba 2147 50 años en Santo Tomé y la región Hola, te quiero invitar al curso Vender, vender o vender 100 ideas y herramientas Para triunfar en este contexto económico Ventas, neuroventas y más En 8 clases teórico práctica Podrás aprender Cómo venderle más a los clientes actuales Cómo generar nuevos clientes Y también Todas las fórmulas Secretos y técnicas De la neuroventa Lo último en ventas Las clases comienzan el 2 de septiembre Pero si te inscribís antes del 26 de agosto Hay descuentos En la inscripción Y también en las cuotas Hacelo ahora Llama al 342-455-8944 O al mail que figura en pantalla ¿Querés aprender, divertirte Y tener una gran salida laboral? Llega Mil Tortas Curso avanzado de pastelería y panadería Grupos reducidos En la cuota te incluye Recetas, uniforme, materia prima Y todo lo que elaboraste lo llevas Y no solo eso También estar abiertas las inscripciones Para los más peques Llega Cocineritos Info al 3425-026-781 O 474-5569 Face e Instagram Mil Tortas Santo Tomé Santa Fe es la ciudad Donde los encuentros Hacen historia Vení Vamos a sentir juntos La tranquilidad del río Llega la promo Día del Niño Papis contentos Niños felices Compra en los locales adheridos Y participa del sorteo De increíbles premios Sobre Ruedas Organiza Centro Comercial Oficina de Promoción y Desarrollo Y Municipalidad de Santo Tomé En Colonia San José Salón de Eventos La Colonia Capacidad 600 personas Amplias instalaciones Salón de Eventos La Colonia Consultas 342-474-2623 La vida es más feliz Debajo de la tapa naranja Dulce de leche Manfrey El más premiado de la historia Manfrey Solo con la mejor leche Cumplimos 10 años Al servicio de la estética Y festejamos el apoyo Recibido por nuestra gente Renovando el compromiso De seguir capacitándonos Para asegurar resultados En los tratamientos En el clima menos Y de relax Que nos caracteriza Modelarte Centro de Estética Integral Salta 2741 Teléfono 483-0289 Los clásicos no cambian Se renuevan Ahora LT9 También en FM9 105.5 La líder La líder En FM San Carlos de Bariloche Es una de las mejores Postales mundiales Y en ellas La excursión A Isla Victoria Y Bosque de Arrayanes Navegando con el Cau Cau Una de las embarcaciones Más modernas En su tipo Informes en www.islavictoria-arrayanes.com Asociate al Centro Comercial de Santo Tomé Y beneficiate Tu comercio va a estar confederado a través de Feseco, CAME y CAC Promociones continuas Descuentos en alquiler de salones Informes al 475-02-98 O al 474-0405 Acercate al Mirante Brown 2028 Una empresa local Se encarga de tu publicidad Murlando Multimedios Dos pantallas LED Ubicadas estratégicamente Y cartelería fija exclusiva En Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé Además Televisión y radio Murlando Multimedios 342-4329-478 www.murlando.com.ar La ciudad de Santo Tomé Y el Centro Comercial de Santo Tomé Y la Municipalidad también de Santo Tomé Junto a la Oficina de Promoción y Desarrollo Vuelven a repetir este gran éxito Como usted está viendo aquí Esta es la promoción En este caso, en alusión al Día del Niño Usted ya puede recorrer todos los negocios de Santo Tomé Comprar para su hijo o para un niño Algún obsequio y algún regalo Y de paso tener muchas chances En esta ocasión La promoción viene sobre ruedas Porque todos los premios, todos los obsequios Todos los regalos Por lo menos los principales Tienen que ver con regalos con ruedas Bicicletas Hay también triciclos Y muchas cositas más A esto le vamos a sumar órdenes de compra Que usted va a poder ser favorecido Si sale sorteado Es un éxito Es algo que usted ya conoce Es una promoción realmente sumamente exitosa Para que usted pueda participar Solo tiene que comprar en los comercios adheridos Al Centro Comercial de Santo Tomé El 26 de agosto, el lunes 26 En el Centro Comercial Se va a hacer el sorteo Y nosotros lo vamos a grabar Y lo vamos a tomar a todas estas imágenes Para que el fin de semana posterior Usted también tenga el sorteo aquí Para hacerlo más transparente Y también para develar Los ganadores De este gran sorteo Y esta gran promoción El compra acá y gana Esta es una gran promoción Pero también Una gran invitada Roxana Candelero Estuvo acompañándonos Hace un par de semanas atrás Realmente dejó abierta Muchas inquietudes Para nuestros televidentes Que participaron y dejaron preguntas Por eso en nuestro living Está Verónica con Roxana Para hablar sobre esta memoria Este celular Que es muy importante Llega la promo Día del niño Papis contentos Niños felices Compra en los locales adheridos Y participá del sorteo De increíbles premios Sobre ruedas Organiza Centro Comercial Oficina de Promoción y Desarrollo Y Municipalidad de Santo Tomé Continuamos en Plus TV Y bueno Hace una semana atrás Estuvimos con Roxana Calderero Hablando sobre Lo que tenía que ver Con reprogramación De la memoria celular Un tema que Dio que hablar Mucha gente ha preguntado Sobre esto Trata de entender Algunas otras personas Ya han incursionado Y tratan de expandirse En cuanto al conocimiento De este método Viene bien Refrescar un poco Sobre lo que es este método ¿Qué es la reprogramación De la memoria celular? Bien Cada ser humano Tiene en todas sus células De todo su cuerpo La misma información ADN Y nosotros tenemos En nuestra memoria celular En cada célula Guardada toda la memoria Desde el momento Que somos concebidos Hasta el día de hoy Eso es memoria celular Eso es memoria celular Hay gente que vio El programa anterior Y me decía Y vamos a corroborarlo Contigo Roxana Si entendí bien Lo que Quiere decirnos Es que Nosotros Desde el mismo momento De la concepción Nuestras células Tienen memoria ¿Sí? Sí Una memoria Que hasta los 7 años Es memoria inconsciente Y ahí quedan grabadas Muchísima información Que después A lo largo de nuestra vida Adolescente Adulta O adulta mayor Va repercutiendo ¿Está correcta O esa interpretación? Muy bien Muy bueno Bueno Sí Entonces Práctico y didáctico La cuestión es esa Ahora Con esa información Que nuestras células tienen Y que van repercutiendo En nuestra vida ¿Qué pasa Cuando por ejemplo Hay gente que dice Cometo siempre El mismo error Yo soy consciente Que de que esto No lo tengo que hacer Pero voy y lo hago El clásico Tropiezo Con la misma piedra Siempre ¿Tiene que ver Con esta información Que tenemos A modo inconsciente? Totalmente Sí Sí Tiene que ver Porque Esas Esas trabas Esa repetición De errores Surge En un Casi 100% En un 99% En esos primeros Siete años De vida De ahí es donde Nace El método Que es Barrido y reprogramación De la memoria celular También se lo llama Limpieza y reprogramación De la memoria celular Que sería como Limpiar la memoria De la computadora Cuando lo agarra un virus De esa manera Nosotros borramos Y reprogramamos ¿En qué se basa Este método? Que es el método Goncalves Se basa En la neurología Y la física Que son dos ciencias Fundamentales Para poder Entrar a esa información Que normalmente Se trabaja De manera inconsciente De manera consciente En el inconsciente Bien Utilizando las herramientas Para poder borrar Y reprogramar Esa memoria Que tenemos En nuestras células Hay quien me dijo También Suena como mágico ¿No? No es magia Es ciencia también Y me decían ¿Pero qué? ¿Me hipnotizan? ¿Duele? ¿Tengo que hacer Cuánto tiempo Una terapia De este tipo Para ver los resultados? No es tan dramático No es tan complicado Y es mucho más simple Ver el resultado Roxana Sí No duele No duele En principio En memoria celular O sea Con este método Con limpieza Y reprogramación De la memoria celular Se trabaja No es cruento No es doloroso Sí aparecen recuerdos Pero justamente Esos recuerdos Aparecen para nunca más volver No es que tampoco Borramos la memoria Porque no se puede Algo que sucedió No se puede Lo que pasó Pasó No se puede cambiar Pero sí la impronta negativa Que quedan nuestras células El dolor O el recuerdo doloroso La tristeza por un fallecimiento Una situación traumática X Abusos Maltratos Es muy abarcativo Es muy amplio Entonces Trabajamos borrando Y reprogramando Esa Esa historia inicial Es como reescribir la historia De nuestra vida La reeditamos Ni siquiera se revive Porque hay mucha gente que dice No, yo no me quiero acordar Y justamente Eso que no me quiero acordar Lo voy tapando Y se va Pudriendo Va fermentando Y se va pudriendo Y en algún momento Sale Una enfermedad Una situación emocional Una depresión Algo que no lo podemos manejar ya Y clásico El cuerpo habla Sí Por algún lado Por alguna sintomatología El cuerpo habla Tal vez el dolor En todo esto que nos dice Roxana Tenga que ver Con un dolor emocional Un proceso que es necesario pasar Para poder curarlo Y después Ver La vida O lo que se esté pasando Desde otra perspectiva ¿No? Poder accionar desde otro lugar ¿Vamos bien por ahí? Vamos bien Nosotros utilizamos Nuestra defensa Para no ir Para no ir a cuestas Con la mochila Que la llevamos Sí, claro Pero desde el inconsciente Y esto que preguntabas hoy Si no hay hipnosis Para nosotros Para nosotros no existe la hipnosis Porque simplemente Cerrando los ojos Uno puede acceder al inconsciente De la manera más simple Nosotros imaginamos todo el tiempo Si cerramos los ojos Puedo cerrar los ojos Y recordar Que comí ayer Que tengo que hacer Después de que me vaya De esta entrevista Entonces me puedo proyectar Hacia el futuro Y hacia el pasado En tiempo presente Con esa facilidad Trabajamos En este método Y es donde se puede borrar Y reprogramar Fácilmente Voy chequeando Porque van llegando Preguntas al móvil ¿Qué tipo de síntomas Es posible trabajar Mediante el método? Es amplísima la variedad O sea, no Desde dolores corporales Enfermedades Todo lo que esté Lo que se pueda tratar En la salud Pueden venir tranquilamente Tratarlo con memoria celular Y cortito ¿Qué es lo que más Te pide la gente tratar? A veces Enfermedades específicas Muy específicas Desde una fibromialgia Que en realidad No es una enfermedad específica Pero la fibromialgia Es muy común Las relaciones En general Mucho pareja Y muchas relaciones Con los hijos Son los temas Que más o menos Son más frecuentes Los más frecuentes En cuanto a las enfermedades Es importante decirles Que de ninguna manera Esto desaprende Lo que tenga que ver Con lo médico ¿No? Más bien Acompaña 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 Porque nosotros No hacemos diagnóstico No hacemos nada Que tenga que ver Con dar o sacar Simplemente acompañamos A la persona En cualquier proceso Que esté haciendo Con cualquier medicamento Que esté tomando Se puede trabajar perfectamente Con este método Bien Y una última Por ahora Después Seguramente A las preguntas que lleguen Vamos a ir desmenuzando El tema ¿Cómo? También Cortito Porque sé que es muy amplio Y tengo que contarles Que yo he hecho Memoria celular Por eso también Conozco un poco El tema ¿Cómo se procede A la reprogramación? ¿Cómo es una sesión? ¿Cómo es una sesión? Por ejemplo La persona viene a la consulta Expresa Su problema Si es que lo tienen claro Y si no Igualmente se puede trabajar Y automáticamente Digo Bueno Vamos a ver De dónde viene Y La técnica permite Que la persona Recuerde instantáneamente Algo que le sucedió Normalmente Es en esta primera infancia Y se trabaja Simplemente Modificando la situación Y tenemos Una herramienta Que es maravillosa Que son las frecuencias lumínicas Las frecuencias lumínicas Son vibraciones De la propia voz De la persona Repitiendo una frase Es como una fórmula Que ayuda a borrar Y reprogramar O sea A dejar asentado Ese cambio que hizo Para que aquella situación anterior No se vuelva a repetir Bien ¿Se puede decir entonces Que los resultados Uno los puede empezar a ver Después de una primera sesión? Los resultados Se ven inmediatamente A veces decimos Que para que todo Digamos Se proyecte En el tiempo Después del tercer día Porque así como Una información negativa Demora ese tiempo En instalarse en el cuerpo Que es un O sea En realidad Ingresa en un segundo Una emoción Más algo que vi Se incorpora como trauma Una emoción negativa Las positivas Nos dejamos fluir Entonces es como Que no quedan Quedan igual Pero no quedan Como nudos traumáticos O como traumas Entonces Esa información Es la que Vamos borrando Y reprogramando Luego Con las frecuencias Bueno Roxana Como siempre Muy clarito Al pie Seguramente Ustedes están viendo Todas las líneas de contacto O las formas de contacto Con Roxana Candelero Para que se puedan comunicar con ella Y hacerle la consulta O bien Si por allí Resuena esta cuestión También llegar hasta consultorio Y demás Así que Anotate los datos Y Roxana Bueno Es un tema Que se va instalando Y que Hay que trabajarlo despacito En cuanto a la información Por eso te invito Para que Vengas dentro de 15 días Y ya vayamos desmenuzando Con algunos ejemplos Para que la gente Siga entendiendo De que se trata Este nuevo método O este método Que lo que intenta es Ser una herramienta más De sanación ¿Se puede decir así? Sí ¿Se puede decir así? Sí, sí Entra dentro de las terapias Modernas Con investigaciones De bueno De principio Del siglo pasado Pero bueno Tiene mucha historia Y también te vamos a contar Que vos también Podés Instruirte Capacitarte Y en un futuro Tener esta herramienta Para ayudar a otros Roxana Muchas gracias por venir Bueno De nada Un gusto Un placer Y ustedes Siguen ahí Con más Plus TV ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi Supe que eras pa' mí Mi corazón Con el Kini Late más Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas Llega la promo Día del Niño Papis contentos Niños felices Compra en los locales adheridos Y participá del sorteo De increíbles premios Sobre ruedas Organiza Centro comercial Oficina de promoción Y desarrollo Y Municipalidad De Santo Tomé Hola Te quiero invitar Al curso Vender Vender o vender 100 ideas Y herramientas Para triunfar En este contexto económico Ventas Neuroventas Y más En 8 clases Teórico práctica Podrás aprender Cómo venderle más A los clientes actuales Cómo generar nuevos clientes Y también Todas las fórmulas Secretos y técnicas De la neuroventa Lo último en ventas Las clases comienzan El 2 de septiembre Pero si te inscribís Antes del 26 de agosto Hay descuentos En la inscripción Y también en las cuotas Hacelo ahora Llama al 342 455 8944 O al mail Que figura en pantalla Mundo Estético Fábrica de muebles Para gabinetes Y peluquerías Mundo Estético La mayor variedad De herramientas Y accesorios Para profesionales Mundo Estético Fábrica de muebles Para gabinetes Y peluquerías Envíos a todo el país Los clásicos no cambian Se renuevan Ahora LT9 También en FM9 105.5 La líder En FM Mundo Estético Mundo Estético Mundo Estético Tenemos la gama Tenemos la gama más completa En Cielo Razos PPC Nacional E Importado Revesec Trabajamos primeras marcas Asesoramiento Y presupuesto Sin cargo Visitanos En Avenida Ejército Argentino 3367 Y ahora también Tenés un Revesec Express Más cerca tuyo Sí En Sarmiento 2254 Revesec Comprometidos con tu proyecto Suma tu árbol Descarga la aplicación O ingresá a través de la web Y elegí donde plantar tu ejemplar Una ciudad que se reconstruye Con nuevos árboles en tu cuadra Tu barrio Tu ciudad Un árbol para mi vereda 10.000 árboles para mi ciudad Gobierno de la Ciudad de Santa Fe Una empresa local Se encarga de tu publicidad Murlando Multimedios Dos pantallas LED Ubicadas estratégicamente Y cartelería fija exclusiva En Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé Además Televisión y radio Murlando Multimedios 342-4329-478 www.murlando.com.ar Bariloche te espera Y en Bariloche Te esperamos para que vivas la experiencia Teleférico Cerro Oto Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar San Carlos de Bariloche Es una de las mejores postales mundiales Y en ellas La excursión a Isla Victoria Y Bosque de Arrayanes Navegando con el Cau-Cau Una de las embarcaciones Más modernas en su tipo Informes en www.islavictoria.com.ar Asociate al Centro Comercial de Santo Tomé Y beneficiate Tu comercio va a estar confederado a través de Feseco, CAME y CAC Promociones continuas Descuentos en alquiler de salones Informes al 475-02-98 O al 474-0405 Acercate al Mirante Brown 2028 Con Burlando Producciones Siempre te damos más Hacer televisión ahora es más cómodo Estudio de TV Único por sus dimensiones Y equipamiento HD Burlando Producciones Siempre un poco más Encontranos en www.burlando.com.ar Tercer bloque de Plus TV Con este programa que tiene de todo Muy variadito Y donde lo mejor está por venir Estamos ahora en la cocina En estudio de este Plus TV ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Tenemos todo preparadito aquí en mesa Tenemos una misamplas hecha Y hoy una propuesta nueva Que hicimos siempre cocina para uno Hoy vamos a cocinar para dos Hoy vamos a cocinar para dos Para dos Vos, que estás pensando en sorprender a alguien especial O no, no sé Papel, lápiz Que hoy cocinamos para dos Para dos en cuanto a cantidades O para dos por algo especial, Daniel No, en cantidad sí También es para dos en cantidad Pero este plato es para compartirlo Qué lindo, me gusta eso Para compartirlo Porque hoy traemos carne Entonces bueno, vamos a darle Una guarnición mejor hecha Más grande Así que bueno, nos sentamos a doy Y lo disfrutamos Esa palabra compartirla Tiene que escuchar Sebastián Que está en el otro estudio Que nunca comparte nada Entonces esto es para compartir Para compartir Bueno, ¿qué tenemos Daniel hoy? Contame Bueno, tenemos una costeleta Que nuestro amigo Nos cortó Nuestro amigo carnicero Le mandamos un saludito Rodrigo Rodrigo ahí Rodrigo y José Negrete Un saludito para ellos Así que bueno, le hice el pedido especial De pedir una costeleta más ancha de lo normal Veo Que hoy está de moda Hoy se está usando mucho El bife ancho Digamos Bueno, eso Es la protagonista de la carne Después vamos a ir con una cebolla Que la vamos a saltear La vamos a cortar en juliana La vamos a saltear Con un chorizo colorado Chorizo colorado Vamos a saltear Vamos a dejar que largue todo el gusto El chorizo colorado Y vamos a ir Después le vamos a agregar Unas florcitas de brócoli Esa es una guarnición Bien Eso en sartén Dani Entiendo que va a tener Una combinación de sabores Y olores Increíble Interesante, ¿no? El chorizo Sí, tenemos el aporte De la cebolla rehogada Lo fresco del brócoli Y después, bueno El sabor intenso Intenso Del chorizo colorado No termina ahí el plato Vamos a dar una segunda guarnición Que son papas Esta papa ya está hervida En otro programa ya la habíamos hecho Bien Una vez que la ponemos a hervir La pinchamos Y una vez que están tiernas La sacamos y la enfriamos Cocina fácil Cocina fácil Interesante Siempre fácil Sí, interesante Rápida Rápida Y económica, ¿no? Económica, sí Dentro de todo Como siempre decimos Son productos que se encuentran Bien En el mercado No termina ahí Entonces Las papas Después vamos a acompañar Con un queso Un table Un table azul Que es el que va a ir Con las papas Que le va a dar un Bocito muy particular Bueno, por saber Los pasos de este plato Y verlo terminado, ¿no? Porque la verdad Me resulta complejo Esta combinación De ingredientes De ingredientes Bueno Arrancamos Carne Bueno, yo ya le corté La partecita de esta Que se enrula Siempre tiene un nervio acá Yo ya se la corté previo Y voy a ir con una sal Que yo la saborizo La pueden conseguir Como la sal ¿Qué tiene, Daniel? Esta tiene curry Tiene ralladura de limón Bien Pimentón Y bueno, especias varias Yo lo voy intercalando Voy probando Esto que tenga Una capa, ¿no? Generoso Porque esto va a tener Bien crocante Va a quedar después De los dos lados ¿Es como un macerado, Daniel? ¿Esto? No, macerado Si lo dejamos un rato O de un día para otro Bien Nosotros solamente Le vamos a dar una costra Bien Y después Cuando lo cocinemos Eso va a quedar bien crocante O sea que crocante Viene por fuera Y adentro Vamos a ir de un lado Vamos a ir de otro Las papas también Las vamos a poner después Y que se vayan Grillando A ver, señora Vaya tomando O señor Si le gusta también la cocina Vaya tomando nota De los pasos De este plato Que realmente promete Después vamos a poner receta Una cuestión agradable Si Vamos a poner receta Porque la piden, Daniel La piden Entonces bueno Vamos a cocinar para dos Entonces Estas papas son papas chicas Vamos a calcular cuatro papas Una para cada una Bien Una costelita para cada una La guarnición va a ser generosa Con una cebolla grande Puede andar bien Bien Vamos a ponerle una cebolla y media Más o menos sería 250 gramos Brócoli Medio paquete de brócoli El brócoli viene por flor ¿No? Si, claro Media flor de brócoli Media flor de brócoli Y bueno Y el chorizo colorado Es cantidad necesaria O a gusto Bueno Vamos con Ya ahí la dejamos solita Bien Que se vaya brillando Bien Y tengo sartén caliente ahí Ahí vamos a ir con aceite de oliva Este era de maíz Ahí con aceite de oliva Ahí cambiando el sabor ¿No? También aceite caliente Paso a paso Ya se van sintiendo los aromas Aquí en la cocina Es que la La sal es Digamos Tiene Claro Enseguida ¿No? Tiene ya especias Y va ahí Va alargando el olor Tiene Como dijimos Un poco de limón también Bueno Chorizo Este se puede consumir Me dijeron la gente De De la carnicería Que se puede consumir ya directamente Digamos No solamente para cocinar Lo vamos a reservar Vamos a consultar Otro rodaje Lo guardamos para otra próxima ocasión Reservamos cebolla Juliana Le damos en pluma Sí Yo te estoy mirando atentamente Como supongo que está El señor o la señora detrás Mirando Bueno La damos vuelta Bien ¿Cuánto más o menos el promedio de tiempo? Mirá Ahí Yo lo voy midiendo siempre por el color Cuando veo que está doradito Lo doy vuelta Y damos eso Y corrigimos anteriormente El punto lo vamos generando nosotros Lo vamos generando ahí Bien Bueno Ahí lo doy vuelta Ahora vamos a esperar de ese lado Vamos a dejar cocinar un poco más Porque No lo vamos a hacer tan jugoso Bueno Así compartís Así compartimos Claro Bueno Ahora vamos con el otro Si no podemos sacar uno antes Para que le guste es jugoso Si es para dos No los dos pueden empezar exactamente Sí Sí, tenés razón Vamos a poner la cebolla Y empiecen a sudar Nosotros la vamos a cocinar Que quede rehogada Y la vamos a condimentar después Como una vez Yo le puedo poner sal ahora Y va a empezar a sudar O va a empezar a aflojarse A quedarse Como más tierna Como yo la quiero que quede Que se note un poco más la cebolla Bien Va a hacer un caminito de cebolla Esperamos entonces Que se termine La costeleta a cocinar De los dos lados Y se cocine también un poco la cebolla Y vamos a agregar después Lo que es el salame Bien Reiteramos que tenemos acá Papa precocida La papa está cocida totalmente Bien La papa ya está hervida Ya está hervida Vamos a cortar una para mostrar Está lista para consumir Solamente lo que vamos a hacer Es calentarla Y terminarla después con el queso Bien La cocina tiene estas cosas Que son casi mágicas ¿No? Ya vamos viendo Cómo va cambiando los colores Y los aromas Y aparte los aromas Están sintiendo los aromas Como dijimos Ya la costeleta Va tomando color Y se va haciendo la costra Que queríamos que se haga Claro Y Nos falta muy poco Que termine de cocinar un poquito más Y la cebolla, Daniel La cebolla la tenemos Ese es el punto que queríamos Bien Ahora vamos Con el chorizo Colorado Yo voy a probar, Dani Esto Hay chefs que no le gusta, ¿viste? Es excelente Pero quiero probar Muy buen producto Frigorífico Trocenex Trocenex En La Rioja 35-31 En Santa Fe Un pedacito de chorizo colorado Pero esto le va a dar un sabor Increíble Súper especial Aroma Qué buena combinación, eh Muy buenas las guarniciones Bueno, ahora vamos a hacer un lugarcito Qué rico Hacemos un lugarcito Vamos a ir poniendo la papa Pusiste los brócolis también, Daniel Incorporamos los brócolis Ya para que vayan tomando calor Y un poco de aroma No condimentamos todavía Todavía no condimentamos nada Nada pusiste No Eso Vamos a dejarlo que largue El salame Chorizo colorado Yo digo salame porque ya tiene La textura ya seco, ¿no? Es riquísimo La combinación de sabores Es riquísimo Para vos que recién te enganchaste con Plus TV Estamos en el espacio de cocina Haciendo este especial para dos Con Refrescame Costeleta Cortada gruesa Cortada gruesa Se la pedimos al carnicero Bueno, en este caso, bueno, es de trocené Pero vamos a ir al carnicero amigo nuestro Bien Que nos corte más grueso Con una guarnición de cebollas De cebolla con chorizo colorado y brócoli Y en el anexo unas papitas ya cocidas Las papas que están hervidas, que están al natural Con cáscara Ya contamos como era Como la ponemos a hervir La pinchamos y la dejamos enfriar Así que si querés sorprender a alguien Este es un plato más que especial Estas papas van con cualquier cosa, digamos Pimienta A las papas Daniel, ¿por qué la papa con cáscara? Se conserva mejor el almidón Queda mejor armado Y el sabor es distinto Hoy estamos en una Digamos, toda la mayoría de las cocinas Están usando a papas rústicas No sé si has ido a comer Es verdad, es verdad Que hacen papas gajo Sí, sí Y bueno Acá no teníamos sal Lo vamos a poner recién ahora un poco de sal Pusimos pimienta Ponemos sal Eso es a gusto, ¿no? Eso es todo a gusto Bien Yo lo manejo a ojo Bien Eso a gusto Y las papitas Porque recordemos que Las papas están De todos modos Yo las cocino con un poco de agua con sal Bien Pero Recordemos que las costelesas ya estaban condimentadas Sí Sí, eso ya tenemos todo condimentado Bueno, estamos Paso previo al emplatado Dejamos un poquito más las papas que se calienten Ya tenemos la Una de las guarniciones terminadas Las vamos a reservar Ojalá pudieran estar aquí Con los aromas Sentidos de aromas Los aromas que hay en el estudio Vamos a una pequeña pausita Daniel Mientras va preparando para emplatar Y le mostramos cómo queda Este super plato para dos Un especial de Plus TV Ya volvemos con más ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Mi corazón Con el Kini late más Elegí seis numeritos Y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar Kini, seis, vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini seis Y vení a festejar Todas las semanas Cardona Hermanos Materiales para la construcción Una parte nuestra está En cada hogar de la región Chapas, sanitarios, cerámicos Y todo para la construcción Envíos a domicilio En el acto al 474-0969 Planes ahora 12 y 18 Cardona Hermanos Córdoba 2147 50 años en Santo Tomé y la región Cumplimos 10 años al servicio de la estética Y festejamos el apoyo recibido por nuestra gente Renovando el compromiso De seguir capacitándonos Para asegurar resultados en los tratamientos En el clima menos de relax Que nos caracteriza Modelarte Centro de Estética Integral Salta 2741 Teléfono 483-0289 Santa Fe es la ciudad donde los encuentros hacen historia Vení Vamos a descubrir juntos La magia del arte y la cultura Revesec Construcción Decoración Somos especialistas en construcción en seco Tenemos la gama más completa en Cielo Rasos PPC Nacional e Importado Revesec Trabajamos primeras marcas Asesoramiento y presupuesto sin cargo Visitanos en Avenida Ejército Argentino 3367 Y ahora también tenés un Revesec Express más cerca tuyo Sí, en Sarmiento 2254 Revesec Comprometidos con tu proyecto Hola Te quiero invitar al curso Vender, vender o vender 100 ideas y herramientas Para triunfar en este contexto económico Ventas, neuroventas y más En 8 clases teórico práctica Podrás aprender Cómo venderle más a los clientes actuales Cómo generar nuevos clientes Y también Todas las fórmulas Secretos y técnicas De la neuroventa Lo último en ventas Las clases comienzan el 2 de septiembre Pero si te inscribís antes del 26 de agosto Hay descuentos En la inscripción Y también en las cuotas Hacelo ahora Llama al 342-455-8944 O al mail que figura en pantalla En Colonia San José Salón de Eventos La Colonia Capacidad 600 personas Amplias instalaciones Salón de Eventos La Colonia Consultas 342-474-2623 ¿Querés aprender, divertirte Y tener una gran salida laboral? Llega Mil Tortas Curso avanzado de pastelería y panadería Grupos reducidos En la cuota te incluye Recetas, uniforme, materia prima Y todo lo que elaboraste lo llevas Y no solo eso También estará abierta las inscripciones Para los más peques Llega Cocineritos Info al 342-5026-781 O 474-5569 Face e Instagram Mil Tortas Santo Tomé Bariloche te espera Y en Bariloche Te esperamos para que vivas la experiencia Teleférico Cerro Oto Descubrinos en www.teleféricobariloche.com.ar ¿Sabés cómo elegir el mejor flan? Tiene el color caramelo más tentador La textura más deliciosa Y todo el sabor de Manfrey Flan Manfrey El más rico y nutritivo Sin huevo Y apto para celíacos El postre ideal Agregale dulce de leche Manfrey Y a celo irresistible Manfrey Solo con la mejor leche Los clásicos no cambian Se renuevan Ahora LT9 También en FM9 105.5 La líder En FM San Carlos de Bariloche Es una de las mejores postales mundiales Y en ellas La excursión a Isla Victoria Y Bosque de Arrayanes Navegando con el Cau Cau Una de las embarcaciones Más modernas en su tipo Informes en www.islavictoriayarrayane.com Una empresa local Se encarga de tu publicidad Murlando Multimedios Dos pantallas LED Ubicadas estratégicamente Y cartelería fija exclusiva En Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé Además Televisión y radio Murlando Multimedios 342-4329-478 www.murlando.com.ar Vamos ahora a algo que también nos interesa Vamos a algo que también nos identifica Vamos a algo que usted también Se siente atraído Cada vez que pasa por dos esquinas estupendas Que tiene la ciudad de Santo Tomé Una es En 7 de Marzo Eiriondo Y la otra en 7 de Marzo Y Macías Si tal vez nos conoce las calles Se va a dar cuenta de que estoy hablando De dos pantallas De LED Muy grandes Muy luminosas Muy pero muy realmente muy asombrosas A lo mejor usted no conoce Ni que se llama 7 de Marzo Ni Iriondo Ni Macías Pero si sabe que En esa avenida O cuando usted entra a Santo Tomé Está viendo esas pantallas Que realmente le llaman muchísimo Pero muchísimo La atención Por esa razón Y por ese motivo Usted tiene una empresa Un negocio Un comercio Quiere estar ahí Quiere saber Cómo poder llegar ahí Sacar su publicidad Más de 100 veces por día De qué manera puede hacerlo Bueno Es muy fácil Muy sencillo Nosotros les damos la solución Tiene que comunicarse Con Burlando Producciones Número de teléfono aquí En sobre impreso También dirección De correo electrónico Páginas de internet Todo para que usted Se pueda comunicar Con Burlando Producciones Tener la posibilidad De estar en estas pantallas Hacer un combo publicitario Si tiene ganas Si desea Con televisión Con radio Y no dejar De su negocio Que se achanche Que esté amesetado Sino que su empresa Y su negocio Pueda crecer Estas son las herramientas Más prácticas Y con más resultados Que da justamente Hoy por hoy El mercado Vamos con estas pantallas Al regreso Con Beri Con nuestro cocinero exclusivo Presentamos el plato Del día de hoy En la parte final De nuestro programa Una empresa local Se encarga De tu publicidad Murlando Multimedios Dos pantallas LED Ubicadas estratégicamente Y cartelería fija Exclusiva En Avenida 7 de Marzo De Santo Tomé Además Televisión Y radio Murlando Multimedios 342 4329 478 www.murlando.com.ar Me gusta porque Sebastián está dando La recomendación Muy preocupado Por lo que está pasando Aquí en la cocina Exacto Lo que queremos decirle Es que te vamos a esperar Un ratito Es cocina para dos Es cocina para dos Aunque acá somos bastante Más que dos Pero bueno Estamos en el momento Yo diría Mejor De la cocina Que es en el platado Un plato rústico Hasta en el plato Daniel Un plato rústico Este plato Lo he traído en otra oportunidad Pero nunca lo usé Para emplatar En algún momento Lo vamos a usar Ahora es el momento Hoy es indicado Costeleta Bueno vamos Mirá lo que son A ver la cámara Que tome estas costeletas No, no Ojalá pudieran estar En este estudio El aroma es Exquisito Primer guarnición Cebollitas Increíble Qué fácil el plato También Daniel Increíble Hasta yo lo podría hacer Vamos a darlo de vuelta Así Qué fácil el plato Qué bien podés quedar Y qué rico Porque no lo probé todavía ¿Puedo probar? Por supuesto Sí Pero ya te digo Pero ya te digo que está rico No sé por qué El aroma Dice que todo entra por los ojos Y en este caso Y en este caso también por el olfato Por el olor Por los ojos Bien Viven a la vista Muy lindo para servirlo también Una combinación Interesante Pero me estabas contando detrás de cámara que le vas a poner un toquecito Toquecitos No terminamos Todavía falta Vamos con el queso Yo te lo voy a Es un queso azul untable de Manfrey Que también nos está acompañando Exquisito este producto Exquisito ¿Esto lo vas a combinar con eso? Sobre las papas Bien Qué interesante Seguimos Cada vez más rico Vamos sobre las papas Que se vaya fundiendo solo Tenés que hacerlo en tu casa, ¿eh? Hay que hacerlo Este fin de semana En entre semana tenés que hacerlo Es muy fácil No nos lo pasamos para dos personas Pero obviamente No podemos adaptar para la cantidad ¿Cuánto puede ser el promedio de tiempo de cocción de todo esto, Daniel? Sí, media hora Media hora ya tenés un platazo 30 minutos, sí Para darle color Vamos con las terminaciones Sésamo negro Y sésamo blanco Es de postar el plato Esto se consigue en todas las dietéticas Está muy de moda ahora comer con semillas Muchas semillas La gente compra semillas para las ensaladas Se usa mucho Hay muchos panes con semillas Sí, claro Sí, claro Increíble esto Y bueno, y vamos ahora con unas Coquitas frescas Este es el toque que me gusta a mí mucho De los chefs De los cocineros El toque fresco El toque fresco Aparte lo veía recién detrás de cámara Que él sacaba minuciosamente Separaba y me contaba Que la florcita Te cuento De estas flores ¿Por qué flores? Son flores de rúcula Es verdad que hay flores Son flores de rúcula De mi casa Qué bueno Queda fantástico Lástima que en 5 minutos Esto desaparece Porque con lo rico Pero eso vale la pena Te puedo disfrutar Es la parte que admiro de ustedes Aparte de la cocina De lo que hacen Yo creo que este De todos los platos Que hemos hecho Es más lindo Te gusta A mí también me encanta Plato terminado Lo voy a poner ahí Para que lo vean Y yo lo quiero probar Y lo vamos a probar Por favor Mirá qué lindo No te podés perder Hacer este plato Sepas o no Cocinar Cocinar Puede ser el El inicio De una buena cocina Pero no Nunca cocinamos Lo que es complicado Siempre Hacemos que todo el plato Sea fácil Que se pueda hacer Es un plato Que se puede hacer Obviamente en un restaurante Pero también Lo podemos hacer en casa Ah, yo quiero probar Un poquito ¿Cómo no? Es todo mío Qué lindo Esta es la parte Que más me gusta Está para eso A ver Yo amo las papas Así hechas La verdad que las amo Un pedacito El punto, bueno De la carne Está bien cocida Así que Puedo probarla tranquilamente Tranquilamente La cebollita también Me encanta Prueba, eh Ahí voy Combinación perfecta La combinación De sabores Es increíble Es increíble El queso El queso El queso suaviza Se mezcla con Todo lo fuerte De los condimentos Lo ácido también De la cebolla Y la papa Y el queso azul Le queda muy bien Un pedacito de carne Ay, sí Está en su punto justo Pruebo, eh Lo invitamos a Seba Para que lo pruebe Seguramente Sebastián tiene que cerrar El programa Así que Exquisito Tenés que hacerlo en casa Te lo super recomiendo Daniel Hoy te pasaste Gracias Hacés excelentes platos Pero este Tiene todo Vista Es la primera vez que hacemos carne Y bueno Había que darle una buena bienvenida A la carne Así que Muy bueno Muy buen producto Felicitaciones hoy Gracias Y bueno Esto hay que superarlo Ese es el problema De ahora en más Bueno Le damos el pase a Sebastián Que está preocupado Por venir a A probar Así que Cierra el programa Con ustedes Nos encontramos En el próximo Plus TV En esto que es Bueno Una combinación extraordinaria En cocina Sebastián Vas vos Qué rico plato No veo la hora De terminar rápido El programa Para ir a probarlo Así que Déjenme un poquito Por favor Verónica Nuestro cocinero Una carne de primera De cerdo Los productos de lácteos Manfray Que son Usted ya sabe De primera calidad Y que a más de 70 años Hacen honor A los lácteos De la República Argentina Nosotros Nos vamos a ir despidiendo Rápido Porque tengo que ir A probar el plato Y por otro lado Porque no nos queda Más tiempo Este poco tiempo Que nos queda Aquí en adelante Es para Primero Recomendarles A ustedes Que nos acompañe También los sábados A la mañana Si ya lo hace Sabe el horario Sabe el día Sabe también En qué radio Y si usted todavía No lo hizo Bueno Le decimos Los sábados A la mañana De 9 a 13 horas En FM Láser 92.5 De la ciudad De Santa Fe Para todo el país A través de su página www.plusderadio.com.ar Ahí estamos Con un gran equipo Haciendo plus Pero de radio Todo este equipete Que está en la tele Se traslada A la radio Señoras y señores Gracias por su compañía Como decimos siempre Si Dios quiere Nos reencontramos En una semana Tan solo 7 días Para volvernos a ver Me voy a comer ¿Eh? Ya volvemos ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi Supe que eras pa' mí Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi Supe que eras pa' mí Dile a tus amigas Te andamos ready Esto lo seguimos En el after party Calma Yo quiero ver Como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina Cuando baila Quiere que todo el mundo La vea I like your boom boom girl Que la vea Que la vea que yo comuía Que la vea Que la vea Es una asesina Que la vea Es una asesina Gracias por ver el video.